Un día como hoy, hace 10 años, empezamos. Nacimos de la mano de un gobierno que entendió que la educación no es solamente un derecho de todos y todas, sino también la herramienta fundamental para el desarrollo personal y nacional. Y nos dio un lugar donde hacerlo. En estos 10 años, crecimos de forma rápida y sostenida. En 2011, comenzamos con 9 carreras de grado y 2 tecnicaturas. Hoy son 24 carreras de grado y 4 posgrados. Capacitamos a estudiantes, docentes y no docentes. Y contamos con casi 32.000 estudiantes regulares, distribuidos en 4 institutos. Instituto de Estudios Iniciales, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Instituto de Ingeniería y Agronomía e Instituto de Ciencias de la Salud. Durante este 2020, sostuvimos la continuidad pedagógica en la virtualidad, capacitando estudiantes, docentes y no docentes en el uso de herramientas tecnológicas, manteniendo, tan vivo como siempre, el vínculo entre la universidad y la comunidad. En marzo lanzamos la convocatoria para el voluntariado universitario Vicente Hierace. En este momento, más de 700 estudiantes y graduados del Instituto de Salud colaboran en todo el país para solucionar los problemas generados por la pandemia, poniendo el cuerpo y el corazón para ayudar a quien lo necesite. Gracias al apoyo de la comunidad, logramos sostener el proyecto en tiempos difíciles. Hoy, como cuando empezamos, seguimos comprometidos con la comunidad, conjugando la inclusión con la excelencia académica, creando conocimiento para hacer una sociedad más justa para todos y todas. Hoy, como cada uno de los días de estos 10 años, seguimos creciendo.